y acá nos encontramos mi gente en el área del basurero y mire aquí está aquí llegó por quien lloraba la gente y preguntando dónde está la reinita del pollo la vez pasada venimos y no la encontramos verdad pero eso salita quizá ya se perdieron ya no dan ya apenas tienen fuerza ya no ya siente huma si mire si puede el pellejito le bota el hueso el pellejito lo está deteniendo recuerda ese me está deteniendo los huesitos pero aquí estoy para mí va a ser importante hay que empezar a salir plumitas nuevas hay que motivar para que más personas se animen también a ver si vienen a gente ahora para las personas nuevas que cada día se suscriben les decimos bienvenidos hoy están quemando esta vez pasada vivimos una experiencia tan increíble comercio verdad cuando iban a quemar todo imagínense si ellos no hubieran terminado de sacar el plástico es que supuestamente hay uno con la máquina que se va a tomar todo y que se va a tomar todo se puede decir que sí porque el de la máquina está viendo que las personas están trabajando y no pueden trabajar a otro lado sabiendo que tienen su plástico ya seleccionado que se llevaron toda la mañana para poder montar y él iba a acabar a pasar la máquina por donde tenía el hermano de betis todo todo se había reunido cerquita me dijo a mi dijo dijeron el de la máquina es que supuestamente hay uno con la máquina que supuestamente está haciendo el el basurero un muchacho le iba a dar un favor de alzármelo ajá y ese día nosotros le íbamos al hermano de betis a llenar todo en postales para que pudiera sacar todo y el de la máquina y le hablamos con el de la máquina que le diera tiempo le diera tiempo y donde vio que nosotros nos paramos enfrente de la máquina entonces se la dejó para la máquina y quien puede para el otro lado lo que hay está estacionado ahí aquí pueden ir a menear toda esta máquina ahorita que todos están trabajando allá si ya buscaron aquí él puede venir aquí a limpiar aquí eso es lo que hace él para hacer toda la vacuna allá está el zorrito verdad el zorrito ajá este el 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 y cuando bien e y qué por qué esa Aquí viene un señor, tiene como 90 años, pero ese si él da tiempo, pero él cuando viene a trabajar, le dice todo, no hay paradoches ahí. Hay gente que no puede entender, se creen. Se olvidaron de una maquinaria allá, ya se olvidaron. Yo no sé como dónde es. ¿En dónde deba? Ahí la tierra, la montaña. La montaña, 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 pero cuando yo vine, yo no aguantaba mis piernas. ¿Cuántos años tiene usted? 63. Y miren eso, a las 2 de la mañana se levantaba para poder ir a trabajar. ¿Y se viene con la venta? Le vamos a dar tiempo acá a mi gente para que sí, le unan y podamos compartir el almuerzo que tenemos. Ella se le queda viendo. No, dice que no es de pesquitos. Yo pensé que el señor aquel que voy a pensar que era un herme porque cerca de un... No, no, le dije para que haya que buscar. No, pero él no es él tampoco, ese es el hueso, si me olvidas. ¿Cómo se llama él? Bueno, lo dice de un hiqui. Ah, no es el mismo. Miren, gente trabajadora. Acá vienen las personas ya. A ellos solamente les dan un lapso de tiempo, miren, para que puedan ellos sacar el plástico. Porque aquella máquina que se ve allá a lo lejos ya no da el teléfono para enfocarlos más. Supuestamente está para limpiar el basurero, pero no les da el tiempo suficiente para que ellos reciclen todo lo necesario. Entonces, por esa razón que nos toca darles un poquito de tiempo para que ellos, pues, todo el plástico que tienen junto, pues, puedan recolectarlo. Y traerlo al lugar donde ellos luego lo seleccionan. Ahora viene Betty, miren. La verdad que es increíble de admirar a estas personas porque el trabajo es tan duro, pesado y, pues, lo que ellos ganan es algo mínimo. Y creo que esto, todo esto nos, nos confronta, pues, a ser agradecidos con lo que tenemos, a cuidar nuestro trabajo, mi gente, porque es una bendición de Dios. ¿Está mudando? ¿Está mudando, Antonio? ¿Crees que ella no se llama reina del pollo? No, ¿y cómo? ¿Y cómo se llama entonces? Cindy. Cindy. ¿Me gusta el nombre? Está bonito. ¿Por qué fe? Yo tampoco lo había entendido. ¿Y luego, por qué Cindy? Cindy, antes de decirlo. Así que es el ave, ¿no? ¿Por qué? ¿Y el marido? ¡Vete! ¡Oh, chica! ¡Mmm! Miren, que miren. ¿Es más grande el punto que trae, que usted ve? Ya, es que no podemos pegar nada hoy. Pueñe a la máquina de juego. ¿Por qué juego, pues? ¿Ah? ¿Por qué le prendieron juego aquí? ¿Qué es que está en el bebé? Lo que pasa es que, como hoy hay juego. Siempre. Y al ver, o sea, la máquina de arrincona es donde se... Ajá, pero... Aquí, miren, esperando los colombianos a bien. ¿No es cierto que todos los juegos de repente agarran así el juego solo? Sí. Que hay algunos envases que... Mira, como... De repente explotan. ¿Y qué mentira le está contando a Cindy ahí? Dice que ahora ya no se llama Rina del Pollo. Sí. Así me dijo a mí ese el día de la casa, mire, llegó a dejarme un melón. Me dijo, ya no me llamo. Es que a ella le dije, mire, es un hombre, como el nombre de ella es Gela, y me dice Gela gran y le dice la gran pala. Oye, ya no me llamo así, me dice, ¿cómo te llamas Cindy? ¿Por qué te llamas Cindy? Sin dientes. Sin dientes. ¿Qué le cayó un diente? Lo chistoso fue el jueves, mire, que me llamó mi esposo de aquí y me dice, aquí estoy con la Cindy. Y le dije, que Cindy vos le dije. Ah, celosa, la vete, marca el territorio. Que Cindy vos le dije, la Gela, va, la cindiente. ¿Cómo sé que ella se puso ese nombre? Sí, como te dice. Ajá. Así que nosotros, con respeto, ahora ya no se llama Rina del Pollo, ni la Gela, no sé qué. Ahora Cindy. Sí, como me dice a mí. Ah, miren, miren. Ahí van. O si quieren una melonera, todos trabajan ahí. ¿Sabe qué pasa? Que la gente aquí se acostumbra también porque no tienen un jefe. Ellos si quieren vienen mañana o no vienen. Sí, es cierto. Y se van a la hora que quieren. Y a los que sacan, los lo venden. No, también no es mucho como para otro lado. ¿Se acostumbra a ver? Se acostumbra a uno. Tú lo imaginas, usted aquí puede venir a la hora. No puede venir. Sí, es cierto. Y quién lo está, él le está exigiendo. Es cierto. No, es cierto. Nadie le exige. Aquí viene la mera 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 mire. la mera patriarca la mera reina la mera pesada ¿qué tal? gracias, estaba bien bonito lo que escribiste le dieron una bienvenida lo que escribieron el escritor cuando Betty dijo la primera vez que dijo que me iba a decir quién era yo sabía que era él porque yo le dije el del diente de oro no, no me ha dicho nada que no te delate Tere ¿cuál estábamos Tere? ¿cansado? ¿cansado? ¿cansado Tere? y es que no se cansa de armar el trabajo el sol el sol es que mata se agota cuando llegan a la casa se agota mucho uno pues me hubo calor tarde solo dormí, llegan yo no me levanto la maca hasta con tristeza lo hizo y en la maca en vez de decirlo alegre en la maca en la maca calidad de la maca yo tengo cuatro años miren la maca solo la maca ¿cuántos días dices? como cuatro años cuatro años para cinco años desde que murió su pozo ya no volvió la cama no no es que se mueve la cama y en cambio tengo una ventana que la abro y cuando corren ahí me mueve la maca calidad en el corredor en el corredor adentro adentro con la maca voy a dormir Конечно con la maca Acérquense Acérquense Hola, ¿qué tal hermanita? Señor militar El militar, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Y la esposa? Por ahí está ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, escondida ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Trabajando ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir? Bien Pero viene poco tiempo ¿Y se va a traer? Sí Hola, corazón de la bendiga Ella casi no está aquí Ella casi no está aquí Con un pie Con un pie aquí en Guatemala y otro en Estados Unidos ¿Dónde está? Hola, niña Hola Hola ¿No te gusta? No te gusta No te gusta No te gusta Declarar No te gusta Claro, así de claro Ahí va apenas Lleva algo en la cabeza y otra cosa en las manos Tienes los ojitos bien rojos Es hermana entonces de la Maritza 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 ¿Crees que ya están? ¿Crees que ya están o falta? ¿Crees que van a animar todavía o solo quedan? No, solo quedan Es que hay dos Ah, un poco vinieron Es que para estos tiempos hasta no se quedan los recicladores Sí Para Navidad que vienen a la gente ¿Ya te acuerdas del bloc, señores? ¿Y los venden? ¿A cómo? Ah, está para los de abajo Para el, díselos Ah, bueno Sí, el bloc está caro Creo que vale como casi así Yo veo que esas cubas son de muertos Ajá No sé No sé No sé No sé Hay que empezar a hacer líneas Vamos a conocer Ajá Les vamos a mencionar Gracias a quienes que traemos el día de hoy ese almuerzo Es gracias a Álvaro Castillo Él fue quien dijo que quería que le vinieramos a dejar un almuerzo Así que le agradecemos muchísimo a él por mandarles esta gran bendición al día de hoy Y vamos a hacer una línea y vamos a... Ajá, una línea que no ¿Por qué no puede ser? ¡Vale! ¡Joligémoslo! Ajá Lo que tiene... Lo que tiene... Lo que tiene... Lo que tienen niños y... Y que andan estudiando Lo vamos a... Vamos a... Ajá, no Para que... Y lo que pasa es que me sé delineador Está linda, eh Sí Y pasan para acá y agradecemos a Álvaro Carrillo está en tu casa piensa en el hermanito gracias Álvaro Carrillo dígale gracias Álvaro Carrillo eso ustedes son hermanitos de dos si, allá en la casa quedaron gracias Álvaro Carrillo miren ahora nuevamente le van a empezar a salir alitas yo no tenía plumas agonizando yo estaba con el pico caído se estaba alejando pero de agonía claro, de apoyo esperemos a ver si vienen muchas gracias Álvaro Carrillo Dios te bendiga Dios te bendiga el canal yo soy Cidia Gochamala y buenos días a ustedes gracias 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 Álvaro Carrillo gracias Álvaro Carrillo por la comida que nos mandó y siempre recuerda de uno de la basura ay tan chula le bendiga gracias a Álvaro Carrillo gracias a Álvaro Carrillo por este gran almuerzo que nos mandó a todos los del basurero y la verdad que muchas bendiciones de parte de nosotros y de parte de Dios muchas bendiciones para todo el equipo yo soy eso gracias a comer a comer gracias muchas gracias muchas gracias Álvaro Carrillo que nos bendiga que me ha tocado el corazón y aquí muy agradecido que se hayan acordado gracias así es hasta cuando hasta cuando Dicen la esperanza. Amén. Gracias. Gracias a la persona que mandó el muerto y gracias a ustedes también que lo trajeron. Gracias. Gracias. Hola, Octavio. Octavio. Octavio Alvarado. ¿Qué harías? Pues un muerto. Bueno, pues. Gracias. 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 Ustedes los que tienen niños, ¿Dónde están en la escuela? Ustedes tienen uno, ¿qué cojas? Una y dos niños. Están ganando. ¿Uno tiene? La escuela sí. Le regalé alguna para mi nieto. Ahí la mué. Venga. ¿Dónde están en la escuela? ¿Dónde? Dos. ¿No? ¿Es la mamá y las niñas? No. ¿Quién es la mamá? No. ¿Es la hermana? ¿Cómo se llama? ¿La mamá la niña, hombre? ¿Dónde? ¿Dónde es la señora? ¿Dónde es la señora? No, no es la señora. ¿Dónde es la señora? ¿Dónde está hermana? ¿Viene ella? Ajá, ella viene. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Queremos aclarar a la gente que está viendo los videos que los niños andan niños estudiando y por esa razón no están acá. Pero que sí han venido acá. Pero tienes dos hermanitos entonces? Porque a ella le dimos. Ella es tu hermano, es que las otras son hijas de ella. ¿Alguien más tiene niños en la casa? Niños en la casa? Yo tengo dos. Venga. ¿Por qué? ¿Con pena decirlo que no tenemos otros hijos? A ver si va a jugar, ya que ellos son. Ay. ¿Puedo ver? Ajá, lo que se va a pedir. Gracias. ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos, dos? ¿Dos, dos? Dos. Doña Agustina, mira. Allá, viene. Allá son Doña Agustina, miren. Hay que guardarle, Doña Agustina. Doña Agustina, vengase. No, tu peen los pesos. Se ha quedado tirado ahí, doña Agustina. Miren, ahora ella se mira, está más sonriente Es que hay un señor que trabaja aquí, es guardián Ah, para que vale el muerto ¿Quién es? Don Julio ¿Quién es Don Julio? ¿Quién es Don Julio? ¿Aquí está con el bordeón? Tiene una porción de comida ¿Qué es? Ah, le cuesta escuchar ¿Está sordo? ¿Habla mejor de aquí? ¿Vale, por qué? ¿Está sordo? 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 ¿Un niño tiene su casa? ¿Está una para usted? ¿Está sordo? ¿Está sordo? Gracias a Dios que los bendiga Así es Agradecemos muchísimo a Álvaro Carrillo Espero que ustedes estén agradecidos Si les quieren dar las gracias, ahí pueden hacerlo Gracias Gracias Don Álvaro Carrillo que Dios los bendiga por este almuerzo que él nos mandó Bendiciones para usted y su familia Así es Así es, así que Dios les bendiga mi gente linda Venga corazón lindo, te vamos a regalarlo ¿Quieres una pocha de comida? Bien ¡Vaya! ¡Para el sol! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Que Dios los pague mañana! ¡Que Dios los pague mañana! A la señora ¡Que Dios los pague mañana! ¡Gracias! ¡Aquí se lo van a dividir ustedes aquí! ¡Aquí está la perdida! ¡Aquí está la perdida! Esta se la... ¿Ellos son hermanitos? No, son primos todos Ah, todos son primos Allá comparten, ¿ok? Ahí comparten ¡Ah! ¿Usted también quiere mi amor? ¡Gracias! ¡Gracias Álvaro Carrillo! Así se llama la perdida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!